Hola amigos, soy Yerox39, en nuestro canal Todo Linux Hispano. Me tengo que acostumbrar al nombre, pero a partir de ahora es todo Linux Hispano, porque cabe cualquier tipo de tutorial de... espero tener múltiples colaboradores. Ya he empezado las colaboraciones y estoy muy contento. Y en la línea de seguir ayudando a la gente, hago caso de una recomendación que me hace el amigo Oscar Jiménez, que me ha escrito un mensaje diciendo que sería bueno un tutorial para eliminar Unity e instalar los paneles clásicos con algún dock. Esto para los novatos de Linux. Pues Oscar, te voy a hacer caso y vamos a ver rápidamente cómo hacer este proceso, que es muy fácil. Volver a la versión clásica desde Ubuntu 13.04, que por arte de Bidli Birloke lo tengo aquí. Aquí estamos en Ubuntu 13.04, recién instaladito. Pues instalar los paneles clásicos o volver a la versión Fallback, Genome Fallback, que lo llaman así, antes se llamaba Classic en otras versiones anteriores, pero ahora la versión de los paneles clásicos se llama Genome Fallback. Es tan fácil como esto. Abrimos un terminal con CTRL-T y escribimos sudo apt-get install genome-panel. Voy a ampliarlo para que lo veáis bien, porque es tan fácil instalar los paneles clásicos como esto. Voy a poner el terminal a 20, espero que lo veáis bien. Sudo apt-get install genome-panel, simple y llanamente. Le damos a Enter, escribimos nuestra contraseña, desea continuar, Enter. Y en un PISPAS vais a ver qué fácil es el proceso. Y ya os voy a mostrar cómo poner un dock y todo. Ya lo tenemos instalado. Ahora lo que tenemos que hacer es cerrar la sesión. Cerrar sesión. Cerramos la sesión. Esto lo puedo grabar porque es una máquina virtual. Por eso os digo, os agradezco enormemente los que me habéis comentado que se me veía la contraseña, pero no os preocupéis porque es una virtualización del escritorio y esa no es mi contraseña. O sea que ha sido un error consciente el que se viera. Pues como veis ahora, al loguearnos, si pinchamos sobre el icono de Ubuntu, tenemos las opciones de Genome Fallback, no Effects. Pero como queremos Effects, pinchamos sobre el punto blanco Genome Fallback. Se queda ahí el punto blanco en vez del símbolo de Ubuntu, el punto blanco de Genome Fallback. Introducimos nuestra contraseña e iniciamos sesión. Y de esta forma tan sencillita que hemos visto, ya tenemos los paneles clásicos, como veis. Tenemos un panel arriba y un panel abajo y las aplicaciones las tenemos aquí y los lugares. Pues vamos a instalar un dock, el centro de software está aquí, para los que no lo hayáis visto nunca, esto. Y vamos a instalar el mejor dock que tiene Ubuntu, que es CairoDock. CairoDock tiene dos versiones. Vamos a instalar la que pone Width OpenGL, que es con efectos de nuestra tarjeta gráfica. Ahí tenemos la contraseña. Y que nos instale en un plisky CairoDock. CairoDock que luego tiene muchas versiones, tiene muchas customizaciones. Podéis elegir la que más os guste. Yo os voy a poner la clásica, pero podéis poner un dock hasta como el de Apple. Que viene hasta con los iconos como de Apple, de Finder y demás. Los que conozcáis un poquito Apple. Así que habéis visto lo fácil que es poner los paneles. Luego los paneles se pueden cambiar. Se puede poner el de arriba a abajo, pinchando con la tecla Super Alt sobre un panel. Podemos añadir un panel, eliminar un panel, poner un panel nuevo, cambiar las propiedades. Los paneles son muy configurables, muchísimo más que Unity. Aquí tenemos en este botoncito de aquí, vemos el escritorio. Es decir, nos hace una limpieza de escritorio. Si queremos. Y aquí están las áreas de trabajo, que ahora mismo solo hay una. Que ya tendríamos que configurar el cómpiz. Pero ya va a ser muy largo. Vamos a instalar, ya tenemos aquí KyroDock. Como veis, en herramientas del sistema, con OpenGL. Pues le damos. OpenGL le permite usar la aceleración de hardware reduciendo al mínimo la carga del microprocesador. Recordar esta elección y le damos así. Y como veis, ya nos sale un dock aquí, en la parte de abajo. Que vamos a configurar, porque en los paneles clásicos, esta ventana es de áreas de trabajo. La vamos a agregar. Allá tenemos dos escritorios. Vamos a poner cuatro escritorios. Vale, y esto lo vamos a mover al... La quiero poner esto... El cambiador, mover a la barra. Que salga aquí en la barra, porque ahí en el lado a mí no me gusta. Bueno, como decía, si abrimos aplicaciones ahora, vamos a abrir, por ejemplo, LibreOffice. Pues ahora se nos van a abrir aquí abajo. Y entonces, el dock, aunque se oculta, cuando no lo utilizamos, molesta con las barras de... Entonces, yo lo que siempre he hecho es subirlo. ¿Esto cómo se hace? Pues muy fácil. Se pincha con el botón. Aquí nos salen los menús de las aplicaciones. Como veis. Como el de arriba, igual. Sale el menú de aplicaciones ahí en el icono de Ubuntu. Este es el tema más sencillo de CairoDoc. Yo lo voy a configurar como a mí me gusta, más o menos. Luego, investigáis. Lo primero que tenemos que hacer es pinchar sobre el icono de Ubuntu con el botón derecho. Nos vamos a la opción de CairoDoc. Y lo que hay que señalar primero es lanzar CairoDoc al inicio. Porque si no, cuando reiniciemos no se nos va a abrir el dock. Vamos a tener que ejecutarlo otra vez desde el lanzador de aplicaciones de arriba. Entonces, pinchando sobre esta opción, lanzar CairoDoc al inicio, se nos va a iniciar desde que inicie el sistema. Estos iconos son configurables. Se pueden cambiar. Se puede cambiar el tema. Podemos quitar uno, poner otro, añadir un reloj. O añadir, podemos hacer lo que queramos en este dock. Bueno, vamos a configurar, hemos dicho el dock, para subirlo un poquito. Esta es la pantalla de configuración. Aquí es donde podemos cambiar todo lo referente a CairoDoc. Yo le doy al modo avanzado, porque salen más opciones. Y lo primero que voy a cambiar es el aspecto. El aspecto, yo le voy a poner, a ver, vamos a ver todo. Posición. La posición, distancia al borde de la pantalla, yo lo subo hasta 20. Y vais a ver, como hasta 20, le doy a aplicar. Veis, ya me ha subido por encima de la barra del panel, y ya no molesta, por muchas ventanas que se abran, las vemos todas. Incluso le voy a dar a 21, a aplicar. Un poquitín más. Y luego, de aspecto, a mí no me gusta, si en 3D queda bonito, si os gusta, pues bien está. Pero a mí me gusta ponerlo de modo clásico. A mí me gusta ponerlo, aspecto, vistas, ahora mismo está en plano 3D. Pues a mí me gusta ponerlo en panel. Que en panel es así. No, en panel se divide. Me he equivocado. Yo lo pongo por defecto. Que es así. Que queda como un dock de Apple antiguo. Pero lo que voy a hacer es aumentarlo. Lo podemos cambiar de muchas formas. Lo podemos poner de modo curva, tal. Pero, ahora el tamaño, como se ha quedado demasiado pequeñito, lo voy a poner más grande. Vamos a ver, multi-screen, desplazamiento lateral, todo, visibilidad. Vamos a ver, aspecto, fondo, a ver dónde está el tamaño. Es que tiene un montón de opciones. Vamos a ver, accesorios. Es que no recuerdo exactamente, para ponerlo más grande. Por defecto. Aquí, aquí está. Aquí está. Parabólico, panel, a ver. Panel no, diapositiva. Arcoiris. Parabólico. A ver, el que yo quiero es por defecto, pero más grande. Proporciona el tamaño de las subbarras. Vamos a ver, comportamiento, visibilidad, barra de tareas. A ver si doy cómo cambiar el tamaño, porque ahora mismo. Diálogos, complementos, temas, iconos animados. A ver, iconos. Tamaño de los iconos. Yo creo que va a ser aquí. Voy a probar. Espacio entre iconos, 40 por 40. Tamaño de los iconos en reposo. No sé si será aquí, pero voy a probar. Voy a ponerle 50. Y voy a probar. Sí, aquí se amplía. Pues así, un poquito ampliado. Me ha quedado incluso muy pegada. A mí me gusta más separadita, un poquito más. Así que le vuelvo a dar a configurar. Así que le vuelvo a dar a configurar. Posición. Le voy a dar 22. Todavía está muy pegada. 25. Vamos a ver. Ahí, ahí no molesta para nada a la barra de abajo. Y ya tenemos los paneles clásicos. Desde los cuales podéis acceder a todos los programas. Administración. Tenéis aquí. Si no le ponéis lanzar al principio, tendríais que darle aquí a CairoDoc constantemente para que saliera la barra de abajo. Y desde CairoDoc, pues podéis acceder. Si clicáis aquí con el izquierdo, tenéis el mismo menú. Todo esto se adapta a los temas, igual que con Unity. Si cambiáis el tema, se pone otro tema. Los iconos se cambian igual. Los iconos los podéis cambiar. Podéis añadir más iconos, menos iconos. Podéis añadir la papelera. Porque si no os habéis fijado, no hay papelera. Se pueden instalar dos papeleras. En Unity sale por defecto la papelera, pero aquí no. Pinchamos aquí con el derecho. Vamos, en la tecla Super y Alt. Y clic con el derecho. Añadir al panel. Y nos van a salir un montón de opciones. Entre las cuales viene hasta el informe meteorológico. Lo podemos instalar desde aquí. Para que veáis. Monitor de frecuencia de la CPU. Monitor del sistema. Tenemos un montón de opciones. Pero vamos, lo que queremos es una papelera. Pues veis. Como podéis ver, ya tenemos aquí una mini papelera. Esto lo podemos configurar para que se vea. Vamos a ver, vamos a configurarlo para que se vea la fecha bien. Fecha y hora. No, no se puede, que no me acordaba que en la 1304 no se ve. Bueno, esto ya habría que hacerlo de otra forma. Vamos a incluir en el dock una papelera. ¿Cómo se hace eso? Pues en configurar, accesorios. Vamos, vamos a añadir la papelera al dock para, aunque ya tenemos la pequeñita. Vamos a ver, archivos. Cubo de basura. Le damos al cubo de basura. Y como veis, ya nos sale aquí una papelera en azul. Si le damos aquí, cubo de basura, podemos vaciar la papelera haciendo clic. Y aquí vaciamos la papelera o arriba. Os voy a enseñar para terminar otro tema. Vamos a ver el de Apple, que está chulo, por si os gusta. Es tan fácil como irnos. También tienen temas divertidos, que hacen ruiditos. Sale un pingüinito andando por el dock. O sea, para que veáis que merece la pena. Temas. Y en temas vamos a elegir, fijaos si ahí tiene temas, CairoDoc. Pues vamos a elegir Mac OS X. Que es el de Apple. Le damos aquí a aceptar. Y en un momento. Nos sale un dock como el de Apple. Que giran los iconos y todo. Y otra vez habría que hacer la operación de separarlo. Que eso es como yo he hecho antes. Posición. Habría que subirlo. 25 hemos dicho. Para que no se mezcle con las ventanas de los indicadores de las ventanas. Supongo que me entendéis. Y el aspecto voy a hacer lo mismo. Lo voy a poner, lo voy a quitar el de la del aspecto en 3D. Y lo voy a poner también plano porque me gusta más. Me parece. Yo lo tengo así configurado. A mí me gusta más así. Pero como veis tiene los iconos de Apple. Y giran y todo. Pero vamos. Este es el centro de software. Este que es de Apple también es Thunderbird. El de Safari el icono es Firefox. Este tenemos accesos directos. Si pinchamos se nos abre los accesos directos. A las carpetas. Y aquí cambiamos de escritorio. Y aquí nos sale una papelera como la de Apple. Y aparte tenemos aquí un medidor de CPU de RAM. Y un relojito. Que podemos quitar si no nos gusta. Si no nos gusta el reloj. Porque tenemos un reloj arriba. Pues lo quitamos. Y esto lo podemos o quitar. O yo lo que hago es. Moverlo a la barra. Para que me salga en la barra. En vez de ahí en el escritorio. Pues ya tenemos aquí un dock. Si pinchamos aquí en la estrella. Nos salen los menús. Dan los programas. Tenemos un dock. Y tenemos los paneles clásicos. ¿De acuerdo? Pues nada más. Misión cumplida. Volvemos. A la realidad. Porque esto era virtualización. Y así es como lo tengo yo configurado. Esta es la 12.04. Pero como veis. Tengo el dock. Aquí configurado. Y los paneles clásicos. Pero yo lo tengo. ¿Veis? Con el cómpiz. Aquí sale el escritorio virtualizado. Que os he estado enseñando. Y funciona a las mil maravillas. Pues nada más. Misión cumplida. Os he enseñado la forma. Y espero. Que os guste. Y que la utilicéis. Un saludo. Y hasta luego amigos. Adiós. 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 Adiós.